Raza, querido auditorio, nos encontramos en Santa Ana, Sonora, un pueblito muy bonito, aquí está Taquería, el Meño, Birria, ahí le pegaron un chingazo con algo, al letrero, algo bello, esta es la calle principal, están los burrónes, ya está la iglesia, vamos a pasar, es una de las iglesias más bonitas de todo el mundo, no nomás de aquí, de México, de Sonora, esto es algo bien, un saludo a toda la raza de Santa Ana que me ve, de Magdalena, un saludo a mi compa, que hace muy buenas, podcast, 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 Luis Peralta, el chiflo, chiflo délico se llama, ahí lo pueden contar, estuve con él ahorita compartiendo, da click aquí para la derecha, un saludo a mi compa Luis Peralta, síganos en las redes sociales, ahí se encuentra el morro, algo bien, algo bello para el camello, y algo bello para Santana, el picapón, algo bello, estas son las calles de Santana, aquí está el trejo, masa, todo lo que ocupa para elotes, para tamales de lote, ahí con el trejo, y si ocupa una mudanza, también háblenle al trejo, tengo rato que no lo veo ese morro, puros peches, que hubo le quien andai, y está a un lado de un gimnasio, para que no te pueda, refaccionaria, Ortiz, está chambeando, ¿eh? Orviso, esta es la iglesia, aquí está el padrecito, el padre Aurelio, Rivera, Gallardo, uno de los que me ayudan en la noche que me manda a los obituarios, cuando se le antoja y cuando no, pues no me los manda, anda conmigo el rojo, está el rojo, rojo saluda, algo bien, el planeta, el planeta, farmacias similares, la raza de Santana y Magdalena, es el mismo pueblo, algo bello para el camello, el planeta, el planeta, guache en la iglesia nueva, y la iglesia vieja, está para el padre, estoy hablando al padre Aurelio, y no me contestó, o sea, pues se le subieron ya, te la sabes, mira aquí que bonito arreglaron, la plaza, estos son los negocios, ¿qué tiene que ver, que pongan así en Caborca? mira, negocios alrededor, es algo bien, el kiosco, está preciosa la plaza de aquí, la iglesia y la plaza, tienen limusina, lo que no hay en Caborca, y aquí dice, mire, Santa Ana, están tomando la foto, algo bello para el camello, y aquí está la iglesia, unos vitrales preciosos, todo bien, hasta arriba, arriba, todo también, se renta este local, y hay muchas farmacias, como que la gente se enferma mucho, hay que irle para la izquierda, vamos a ver otra calle, para la glorieta, para la glorieta, un evento de policía municipal, de aquí de Santana, muy participativo, todos los pueblos, vinieron, se juntaron, el alfriturón, el comandante de aquí, muy bien, nos trató, el presidente municipal, también, a todos en sombrero, en un ratito, están vendiendo esta esquina, para alguien que quiera venir a invertir, ya saben, tacos dorados, ahí los venden, y aquí está, bueno, ya no está esta feta, yo creo que está cerrado, esto es un pequeño blog, conociendo mi Sonora, en las calles de Santana, muy bonitas las casas, algo bien, muy limpio se ve, algo bello, para el camello, ahorita nos están invitando, a Magdalena, vamos a ir, a ver si es cierto, pues, acá está la, hasta glorieta, ay miren, una glorietita, muy bonita, recuerden, recuerden de seguirnos, de compartir, la publicación, en todas las redes sociales, estamos como, artículo séptimo, el observador, en Facebook, Twitter, Whatsapp, YouTube, señales de humo, pellizcones, y algo más, esta es una glorieta, está muy bonita, yo creo que la hicieron, en el 2010, porque dice, 2010, año de la que, de la patria, está por la reforma, y la, Agustín Rodríguez, por esta calle, estaba el trejo, quien sabe, si todavía, este, pero, masas y más, el trejo, aquí se encuentra, recuerden, esto es, si usted quiere, que vayamos a su pueblo, pues, díganos, nos avanzamos para allá, no pasa nada, ni va a pasar, y si pasa, pues nosotros, le vamos a informar, aquí también, hay tope cerros, esta era la del trejo, estamos, a la vuelta, más elote, sin más, si, allá está, mira, allá, debe ser el trejo, donde está el trejo, ahora oiga, el trejo, el que vendía masa, aquí está, abierto, está verde, no sé, la verdad, la siguiente, ok, mira el trejo, anda en este barrio, el trejo nomás, vamos a ver, si está abierto, si llega, con esta bonita imagen, nos vamos a ir, vamos a ver, si está el trejo, por lo pronto, está una muchacha, bailando ahí, a todo lo que da, si estás bailando, y el trejo, quien está aquí, su hierro, ¿no está el trejo ahí? ¿cómo te llamas tú? Mayra, Mayra, ¿eres la hija del trejo? Sí, un poco, ahí viene mi querido trejo, raza, cáigale aquí, amasa más, todo para sus tamales, ¿qué número es? 641 10, 219 92, así nomás, este es el tremendo, trejotes y más, aquí en Santa Ana, güerito, es todo, andamos conociendo, Caborca, conociendo Sonora, Santa Ana, conociendo Sonora, cálmate, a ver, métete para adentro, mire la puerta, que tiene, ya ni vi la, la tiene, allá en donde está, ¿qué vendes trejo? a ver, discúlte, todos los paquetes de tamales, güerito, tenemos trejotes, tenemos aceituna, tenemos chile, chile colorado, chile verde, queso fresco y hojas, el primer paquete, son dos kilos en 260, está bien pelada, llegar aquí con el trejo, viene por la carretera internacional, en la primer salida, donde esté el Oxxo, donde está, ¿qué más? tanquería, cuñado, tanquería, no digas, que está dando promociones, allá bueno, allá mano, derecha, y te viene el derecho, este es uno de los negocios, más, más nais de aquí, de Santana, este es el tremendo trejo, ya empezó a ver la patria, ya valió madre, el segundo paquete, son 300, 400, y 470, algo bello, ¿qué les quieres decir, este trejo? un saludo para todos, y aquí lo esperamos, cuando busquen, ya saben, ¿abres toda la semana? de toda la semana, de 8 a 5, y los domingos, de 9 a 3, si yo paso, y ya está cerrado, ¿cómo le hago? quiero, si, porque yo paso, en veces, y está cerrado, y eres muy solicitado, no, todo bien, todo serio, tienes masa disponible, tienes, cuando guste, ya no vende, de esa prieta, panocha, cuando hay, ahorita ya se acabó, ¿aparte de la masa, qué tienes? tenemos, queso cocido, natural, con chiltepín, ¿y qué más? pues ahí vamos, en el neobando, ya en los próximos días, vamos a empezar, con todo lo preparado, el elote, con todos los hoteles, y todo, ya otra vez, es todo, pues con esta bonita imagen, me voy del trejo, su yerno, ¿dónde está, dónde está tu yerno? está corriendo, ahorita que me dice, está su yerno, ríete, jodido, algo bello, míralo, allá está, el papiringo, lo sacaste del libro, del JCPenny, ¿dónde lo sacaste? algo bien, ahí estamos trejo, cuídate, Dios te bendiga, un gusto saludarte, ¡Gracias!